El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. ¡Ucrania! ¡Ay, tregua! Representantes del gobierno de Kiev y de la dirigencia rebelde de Ucrania firmaron en Minsk, la capital bielorrusa, un acuerdo, un acuerdo de cese al fuego, que entró en vigor horas más tarde, según reportaron las autoridades de ambas partes. Un protocolo preliminar de alto al fuego ha sido firmado en Minsk y entra en vigor desde el viernes, dijo textual en su cuenta oficial de Twitter el presidente ucraniano Petro Poroshenko, quien por cierto ordenó al ejército suspender las hostilidades. En el mismo sentido, lo hicieron los rebeldes. El primer ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, ha dicho que mientras que el acuerdo de paz persista, debe incluir la retirada de las tropas rusas del país. Rusia, por su parte, le dio la bienvenida al acuerdo y expresó su deseo de que el alto fuego acordado en Minsk sea respetado, punto por punto, así se lo digo, claro, de manera textual. Y bueno, pues, desde Occidente vino una respuesta, la respuesta de la OTAN a Rusia. Los líderes de la OTAN acordaron la creación de una fuerza de respuesta, un cuerpo militar, pues, rápido. Una fuerza de respuesta rápida para hacer frente a la amenaza de agresión de Rusia, según lo anunció el secretario general de la Alianza Militar Internacional, Anders Fogh Rasmussen. El funcionario indicó en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que se realiza en Gales que la fuerza va a incluir varios miles de soldados de tierra listos para desplegarse en pocos días. Agregó incluso que esta fuerza incluirá activos en tierra, en mar y en aire. Parte de lo que ha sido una respuesta, pues, militar, así, de plan, a lo que Rusia intenta hacer. Me voy hasta Washington porque se ha anunciado algo importante. Han matado al líder de Al-Shabaab. El jefe de islamistas somalíes Shahab Ahmed David Godane ha muerto durante el ataque aéreo del ejército estadounidense el lunes al sur de Mogadiscio, la capital de Somalia. Esto lo anunció la Casa Blanca. La Casa Blanca señaló este día que el operativo fue resultado de años y años de labor de los servicios de inteligencia del ejército y de las fuerzas del mantenimiento del orden de los Estados Unidos. Lo que se pensaba es una realidad. El líder de Al-Shabaab está muerto. Y bueno, mientras yo le digo esto, se entrega el expresidente salvadoreña. El expresidente prófugo Francisco Flores se ha entregado a la justicia salvadoreña para responder a las acusaciones de malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito por unos 15 millones de dólares durante el ejercicio del cargo entre 1999 y 2004. El hombre hoy está en manos del Estado de El Salvador. Bien, y mientras tanto en Argentina... ¡Ay, Argentina! ¡Adiós, Cerati! El cortejo fúnebre con los restos de Gustavo Cerati partieron hacia el cementerio de Buenos Aires en donde el rockero argentino fue sepultado luego de que una multitud rindiera homenaje a quienes considerado un innovador y talentoso compositor y un artista de influencia indiscutible, de influencia indeleble. El exlíder de la banda Soda Estéreo, considerando uno de los compositores más influyentes del rock iberoamericano, fue inhumado en el cementerio de La Chacarita, en donde están enterrados o fueron cremados grandes cantantes argentinos como el maestro Carlos Gardelo o Mercedes Sosa. La presidenta argentina, Cristina Fernández, declaró tres días de luto. Bueno, adiós, Gustavo. Su música quedará para siempre. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report y síganos en arroba Blue Report MX o bien en arroba si lo digo. El mundo desde México. Blue Report. El mundo desde México.